Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Muy bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. Cuéntanos qué hay en el mundo de la finanza. Pues sabes que hay una de las notas muy destacables, es que Fish Ratings, que es una de las tres compañías globales de calificación, mantuvo el triple B menos de México con perspectiva estable y hace una evaluación, digamos, de cómo lo está viendo esta calificadora. ¿Te acuerdas que ellas, estas calificadoras, lo que evalúan es la solvencia de un país, empresa, gobierno estatal o incluso municipal? Y es interesante porque, digamos, ven que hay un marco prudencial macroeconómico prudente, estable, que las finanzas externas son robustas, que la evolución deuda PIB, si bien ha tenido cierto deterioro, ellos estiman, por ejemplo, que para el 2026 representará el 52.8% al PIB, pero está debajo de la mediana de los triple Bs, de los países que tienen esa categoría, con 55%. Y evalúan, por ejemplo, que este año cerraremos con una deuda PIB de 49% versus el año pasado, que era de 46%. Y luego, bueno, dice que es muy temprano para evaluar los efectos de la reforma constitucional al Poder Judicial, pero que sin duda debilita, digamos, a México desde un punto de vista institucional, pero dice todavía es temprano para evaluar qué tanto lo impacta. Y luego menciona como riesgos importantes, la elección de Estados Unidos particularmente, me citan que el presidente Trump ha dicho que quiere imponer un arancel universal de 10% a todo el mundo. Y esto, bueno, pues puede incrementar las tensiones en un escenario así, sobre todo porque para nosotros representa 80%. De hecho, eso no lo dice Fitch, pero para ser exactos ya es el 84%. Yo recuerdo que cuando Trump primeramente asumió en el 2017, era el 81% y ya Estados Unidos representa el 84% de las exportaciones mexicanas. Y bueno, en cuanto a Pemex, no ven mayor cambio en términos del respaldo que se le está dando. Te diría que es una buena noticia, sobre todo porque es la primera que ya hace una acción de calificación después del 2 de junio. Obviamente hay partes que todavía no están definidas, como Estados Unidos, como las reformas acá, en donde reconoce que, digamos, muestra cierto escepticismo en cuanto a la consolidación fiscal, pero también nos dice, pues no, no está en niveles preocupantes, o sea, si llegara a 55% como porcentaje del PIB, es interesante porque ahí manda, pues una señal temprana, vendrán las demás, es interesante lo que ve el mercado, sobre todo porque, por ejemplo, en lo que se ha planteado en términos de obras emblemáticas de trenes que ahora irían hacia el norte, no se ha dicho exactamente cómo se van a financiar, ojalá haya un esquema ahí sofisticado para que participe, nos que emitan bonos al mercado y a ver si los compran y entonces a partir de ahí pueda funcionar, porque, pues teóricamente, y lo que ha dicho el secretario de Hacienda, pues el próximo año ya no iba a haber el gasto en obras emblemáticas, las que se están inaugurando o que están por terminarse, y eso iba a permitir esa consolidación. Oye, ¿escuchaste la cifra de la deuda de Pemex? ¿Que se triplicó en el sexenio que está por terminar? Sí, la verdad es que estamos hablando de 100. Por ejemplo, una calificación a Pemex, digo, ¿no puede ser mejor de lo que tenía o sí? No, ¿sabes que en el caso de, todos asumen de facto, pues que el gobierno mexicano la absorbe, ¿no? Es decir, no hay un mundo o un escenario en donde el gobierno mexicano diga, bueno, pues ya Pemex es insolvente, porque obviamente no solo eso significaría un problema muy severo en términos de lo que le cuesta a Pemex refinanciar sus bonos, sino te diría incluso al país y luego vendrían los problemas, por ejemplo, en términos de hidrocarburos y luego los problemas políticos en términos de los trabajadores de la empresa. Entonces, por ejemplo, Standard & Poor's mantiene la misma calificación para el país y para Pemex, para bien y para mal, y ahora lo que veremos es qué esquema, ahora que tienen la mayoría en el Congreso y pueden aprobar, digamos, más libertad en términos de hacer, por ejemplo, un financiamiento de la deuda de Pemex multianual y a lo mejor eso puede llegar a funcionar. Y obviamente, si platicas con funcionarios de gobierno, en la entrevista que te he contado que le hice a Gabriel Llorio, pues él es más optimista porque dice, bueno, detuvimos la caída de la producción de petróleos mexicanos, aunque obviamente está muy por detrás porque para estas fichas ya tendrían que ser dos millones de barriles mensuales y digo diarios, perdón, y andamos por ahí del un millón seiscientos, ¿sabes? setecientos. Entonces, pues sí, la verdad es que es una empresa que tiene un montón, pero un montón de retos y sobre todo, y bueno, ahí, pues obvio, haber destinado más de 20 mil millones de dólares a la refinería, pues no parece que era la mejor prioridad. No, bueno, no, 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 ni esas inversiones que se aventaron y además como viene la tecnología en el mundo y ese tipo de cosas, yo creo que no fue buena idea, pero bueno, interesante los números que nos presentas, como siempre, Rodrigo, que tengas un lluvioso jueves. Gracias, mi querido Esteban, no salgan porque debe estar todo inundado, afortunadamente yo estoy en mi casa. ¡Suscríbete al canal!